Suscríbete para no perderte ningún capítulo. Era una noche oscura y sin estrellas. La falta de viento nos tenía detenidos en el Pacífico Norte. No sé cuál era nuestra posición exacta, pues durante una semana fatigosa y jadeante, el sol había permanecido oculto detrás de una tenue neblina que parecía flotar sobre nosotros, más o menos a la altura de nuestros calcés, aunque a veces descendía para envolver el mar que nos rodeaba. Ante la falta de viento, habíamos sujetado en posición firme la caña del timón y yo era el único hombre que se encontraba encubierta. La tripulación, que consistía en dos marineros y un grumete, dormía en su camarote de proa mientras Will, mi amigo y a la vez patrón de nuestra pequeña embarcación, se hallaba en su litera de popa en el lado de babor. De pronto, surgió una llamada de entre las tinieblas que nos rodeaban. —¡Ah, de la goleta! Fue tan inesperada que la sorpresa me impidió contestar inmediatamente. Volvió a oírse la llamada. —¡Ah, de la goleta! Una voz curiosamente gutural e inhumana nos llamaba desde alguna parte del mar tenebroso por el lado de babor. —¡Ah, de la goleta! —¡Eh! Grité, después de reponerme un poco de mi sorpresa. —¿Qué sois? ¿Qué queréis? —¡No temáis! Contestó la voz extraña, que probablemente había captado cierto tono de confusión en la mía. —¡No soy más que un hombre! ¡Anciano! La pausa resultó extraña, pero hasta más adelante no le encontraría sentido. —¡Si es así, ¿por qué no atracas a nuestro costado? Pregunté con cierta sequedad, pues no me gustaba la insinuación de que me había mostrado un tanto confundido. —¡No! ¡No puedo! ¡Sería peligroso! ¡Yo! La voz enmudeció y todo volvió a quedar en silencio. —¿Qué quieres decir? —pregunté, cada vez más asombrado. —¿Por qué sería peligroso? ¿Dónde estás? Escuché durante un momento, pero no hubo respuesta. Y entonces, una sospecha súbita e indefinida, aunque no sabía de qué, se apoderó de mí. Me acerqué rápidamente a la bitácora y saqué la lámpara encendida. Al mismo tiempo, golpeé la cubierta con el tacón para despertar a Will. Luego, me aproximé de nuevo al costado y proyecté el haz de luz amarilla hacia la silenciosa inmensidad que había más allá de nuestra borda. Al hacerlo, oí un grito leve y sofocado. Y luego, un chapoteo, como si alguien acabase de sumergir los remos precipitadamente. Pese a ello, no puedo decir que viera nada con certeza, excepto, me pareció, que el primer destello de luz había iluminado algo en el agua, allí donde ahora no había nada. —¡Eh! —llamé. —¿Qué broma es esta? Pero lo único que oí fueron los confusos ruidos de una embarcación que se alejaba de nosotros y se internaba en la noche. Entonces oí la voz de Will, que venía de popa. —¿Qué pasa, George? —Ven aquí, Will. —dije. —¿De qué se trata? —preguntó, cruzando la cubierta. Le conté el raro incidente que acababa de producirse. Él me hizo varias preguntas. Luego, tras un momento de silencio, hizo bocina con las manos y llamó. —¡A del barco! Desde mucha distancia, nos llegó débilmente una réplica y mi compañero repitió su llamada. —¡A del barco! Al poco, después de un breve silencio, el sonido apagado de unos remos fue acercándose a nosotros y al oírlo, Will volvió a llamar. —¡A del barco! Esta vez hubo respuesta. —¡Apagad la luz! —¡Que me cuelguen si la apago! Musité. Pero Will me dijo que hiciera lo que ordenaba la voz, así que metí la luz debajo de las amuradas. —¡Acercaros más! —dijo Will. Siguieron oyéndose los remos. Luego, cuando parecían estar a una media docena de brazas, cesaron de nuevo. —¡Atracad al costado! —exclamó Will. —¡A bordo no tenemos nada que deba daros miedo! —¡Promete que no mostrarás la luz! —¿Qué te pasa? —pregunté. —¿Por qué sientes ese temor infernal a la luz? —¿Por qué? Empezó a decir la voz y enmudeció de repente. —¿Porque qué? —pregunté enseguida. Will me puso una mano en el hombro. —¡Cállate durante un minuto, viejo! —dijo. —¡Ya me encargo yo de él! Will se inclinó más sobre la borda. —¡Oiga usted, señor! —dijo. —Todo esto es muy extraño. Acercarse a nosotros de esta manera en medio del bendito Pacífico. ¿Cómo vamos a saber que no se trae algo raro entre manos? Dice que está solo. ¿Cómo podemos saberlo si no le vemos? —¿Cómo, eh? ¿Qué tiene contra la luz si puede saberse? Cuando Will terminó de hablar, volvía a oír el ruido de remos y luego la voz. Pero ahora procedía de más lejos y su tono reflejaba una desesperanza y un patetismo tremendos. —¡Lo siento! ¡Lo siento! No quería molestaros, pero es que tengo hambre. Y ella también. La voz se apagó y hasta a nosotros llegó el ruido de los remos sumergiéndose irregularmente. —¡Alto! —gritó Will. —¡No quiero ahuyentarte! ¡Vuelve! ¡Esconderemos la luz si a ti no te gusta! Will se volvió hacia mí. —Todo esto resulta muy extraño, pero creo que no hay nada que temer. Había un interrogante en su tono y le contesté. —Yo tampoco. El pobre diablo habrá naufragado por aquí cerca y se habrá vuelto loco. El sonido de los remos iba acercándose. —¡Vuelve a guardar la lámpara en la bitácora! Dijo Will. Luego se inclinó sobre la borda y aguzó el oído. Dejé la lámpara en su sitio y volví a su lado. El ruido de los remos cesó a una docena de metros aproximadamente. —¿No quieres atracar de costado ahora? Preguntó Will con voz tranquila. —He vuelto a meter la lámpara en la bitácora. —¡No! ¡No puedo! Repuso la voz. —No me atrevo a acercarme más. Ni siquiera me atrevo a pagar las... las provisiones. —Eso no importa. Dijo Will titubeando luego. —Coge toda la comida que quieras. Volvió a titubear. —¡Eres muy bueno! Exclamó la voz. —¡Que Dios, que todo lo comprende, te recompense por tú! La voz se quebró roncamente. —¿La... la señora? Dijo de pronto Will. —Está... —La he dejado en la isla. Dijo la voz. —¿Qué isla? Tercié yo. —No sé cómo se llama. Contestó la voz. —¡Ojalá! Empezó a decir, pero se cayó súbitamente. —¿No podríamos enviar una barca en su busca? Pregunté a Will. —¡No! Dijo la voz con un énfasis extraordinario. —¡Dios mío, no! Hubo una breve pausa. Luego, en un tono que hacía pensar en un reproche merecido, añadió. —¡Me he aventurado a causa de nuestra necesidad, porque su agonía me atormentaba! —¡Soy un bruto despistado! Exclamó Will. —Aguarda un minuto, seas quien seas, y enseguida te traigo algo. Al cabo de un par de minutos, volvió con los brazos cargados de los más variados comestibles. Se detuvo ante la borda. —¿No puedes acercarte a recogerlo? —preguntó. —¡No! ¡No me atrevo! —replicó la voz. Me pareció detectar en ella un tono de anhelo sofocado, como si su dueño reprimiera algún deseo mortal. Y entonces, se me ocurrió que aquella criatura vieja e infeliz sufría realmente necesidad de lo que Will tenía en los brazos. Y pese a ello, debido a algún temor ininteligible, se abstenía de acercarse velozmente al costado de nuestra pequeña goleta y recogerlo. Y junto con este convencimiento relámpago, llegó el conocimiento de que el invisible no estaba loco, sino que afrontaba con cordura algún horror intolerable. —¡Maldita sea, Will! —dije, lleno de muchos sentimientos, entre los que predominaba una solidaridad inmensa. —Trae una caja. Meteremos la comida en ella y se la haremos llegar flotando. Así lo hicimos, empujando la caja con un bichero hacia la oscuridad. Al cabo de un minuto, llegó a nuestros oídos una leve exclamación del invisible, y entonces supimos que tenía la caja en su poder. Poco después se despidió de nosotros y nos lanzó una bendición, que, de ello estoy seguro, no nos vino nada mal. Luego, sin más, oímos que los remos se alejaban en la oscuridad. —¡Mucha prisa en irse! Comentó Will, quizás un tanto ofendido. —Espera, repliqué. —No sé por qué, pero me parece que volverá. Seguramente esos alimentos le hacían muchísima falta. —Y a la dama también, dijo Will. Guardó silencio durante un momento. Luego prosiguió. —Es lo más raro que me ha pasado desde que me dedico a la pesca. —Sí, dije yo, y me puse a reflexionar. Y así fue pasando el tiempo. Una hora y otra. Y Will seguía conmigo, pues la extraña aventura le había quitado todo deseo de dormir. Habían transcurrido ya las tres cuartas partes de la tercera hora, cuando nuevamente oímos ruido de remos en el silencio del océano. —¡Escucha! —dijo Will, con un leve tono de excitación en la voz. —Lo que me figuraba. —Ya vuelve. —Musité. El ruido de los remos al sumergirse era cada vez más cercano, y me fijé en que los golpes de remo eran más firmes y duraban más. Era verdad que necesitaban los alimentos. El ruido cesó a poca distancia del costado de la goleta, y la voz extraña llegó de nuevo a nosotros a través de las tinieblas. —¡Oh, de la goleta! —¿Eres tú? —preguntó Will. —Sí —replicó la voz. —Me he ido repentinamente, pero es que la necesidad era grande. La señora les está agradecida aquí en la tierra, pero más no estará pronto en... en el cielo. —Will empezó a decir algo con voz desconcertada, pero sus palabras se hicieron confusas y optó por callarse. —Yo no dije nada. Me sentía maravillado por aquellas pausas curiosas, y además de mi maravilla, me embargaba una gran solidaridad. La voz continuó. —Nosotros, ella y yo, hemos hablado mientras compartíamos el fruto de la ternura de Dios y de vosotros. —Will le interrumpió, pero sin coherencia. —Os suplico que no, que no menospreciéis vuestro acto de caridad cristiana de esta noche —dijo la voz. —Cercioraros de que no haya escapado a su atención. Se cayó y durante un minuto entero reinó el silencio. Luego la voz volvió a oírse. —Hemos hablado juntos de lo... de lo que ha caído sobre nosotros. Habíamos pensado salir, sin decírselo a nadie, del terror que ha entrado en nuestras... vidas. —Ella, igual que yo, cree que los acontecimientos de esta noche obedecen a algún designio especial y que es deseo de Dios que os contemos todo lo que hemos sufrido desde... desde... —¿Sí? —dijo Will quedamente. —Desde el hundimiento del albatros. —¡Ah! —exclamé involuntariamente. —Zarpó de Newcastle rumbo a Frisco hace unos seis meses y no ha vuelto a saberse de él. —¡Sí! —contestó la voz. —Pero unos gravos al norte de la línea. Le sorprendió una terrible tempestad y quedó desarbolado. Al hacerse de día se vio que el barco hacía agua por todas partes y finalmente, cuando amainó el temporal, los marineros huyeron en los botes, dejando... dejando a una joven dama, mi prometida, y a mí mismo, en los restos del naufragio. Nosotros estábamos bajo cubierta, reuniendo algunas de nuestras pertenencias cuando ellos se fueron. A causa del miedo, se comportaron de un modo muy cruel, y cuando subimos a cubierta eran ya unas formas pequeñas en el horizonte. Mas no desesperamos, sino que nos pusimos a construir una pequeña balsa. En ella colocamos lo poco que cabía, incluyendo un poco de agua y algunas galletas. Luego, como el barco estaba ya casi del todo sumergido, nos subimos a la balsa y nos alejamos de él. Fue más tarde, cuando me di cuenta de que parecíamos estar en medio de alguna marea o corriente que nos alejaba del barco, de tal modo que al cabo de tres horas, según mi reloj, dejamos de ver su casco, aunque los mástiles rotos siguieron siendo visibles durante un poco más. Luego, hacia el crepúsculo, se levantó una niebla que duró toda la noche. Al día siguiente continuábamos envueltos por la niebla, y el tiempo permanecía encalmado. Durante cuatro días navegamos a la deriva, bajo esta extraña niebla, hasta que, al anochecer del cuarto día, llegó a nuestros oídos el murmullo de unos lejanos rompientes. Poco a poco el ruido fue haciéndose más claro, y al poco de la medianoche, pareció que sonaba a ambos lados y en un espacio no muy grande. Las olas levantaron la balsa varias veces, y luego nos encontramos en aguas tranquilas, con el ruido de los rompientes a nuestras espaldas. Al hacerse de día, vimos que nos encontrábamos en una especie de laguna grande, pero poco vimos de ella en ese momento, pues cerca de nosotros, por detrás, el casco de un gran velero asomó entre la niebla. Como si estuviéramos de común acuerdo, los dos nos postramos de rodillas, y dimos gracias a Dios, pues creíamos que era el final de nuestras desventuras. Nos quedaba mucho por aprender. La balsa se acercó al barco y gritamos que nos subieran a bordo, mas nadie contestó. Al poco, la balsa rozó el costado del barco, y viendo que de él colgaba una soga, la así y empecé a subir. Pero me costó mucho subir por culpa de una especie de masa gris y viscosa que cubría la soga, y que pintaba unas manchas lívidas en el costado del barco. Finalmente, llegué a la borda y salté a cubierta. Vi que estaba llena de manchas grises, algunas de las cuales formaban nódulos de varios palmos de altura, pero yo pensaba más en la posibilidad de que a bordo hubiera gente que en lo que veían mis ojos. Grité, pero nadie contestó. Entonces, me acerqué a la puerta que había debajo de la cubierta de popa, la abrí y me asomé a su interior. Percibí un fuerte olor a aire enrarecido, por lo que adiviné al instante que allí dentro no había nada vivo, y sabiendo esto, me apresuré a cerrar la puerta, pues de repente me sentí solo. Volví al costado por donde había subido a bordo, mi... mi amada. Seguía en la balsa, sentada tranquilamente. Al ver que la estaba mirando desde arriba, me preguntó si había alguien a bordo. Le contesté que el barco parecía abandonado desde hacía mucho tiempo, pero que, si quería aguardar un poquito, buscaría una escalera o algo que pudiera usar para subir a bordo. Luego, una vez juntos, registraríamos todo el barco. Unos momentos después, encontré una escalera de cuerda en el otro extremo del barco. Me la llevé al costado por donde había subido, y al cabo de un minuto, mi amada estaba junto a mí. Juntos exploramos las cabinas y camarotes en la parte de popa, mas en ninguna parte encontramos señales de vida. Aquí y allá, en el interior de las cabinas, encontramos manchas de aquella masa extraña, pero, como dijo mi amada, iba a resultar fácil limpiarlas. Al final, convencidos de que ya no había nadie en la popa, nos dirigimos a proa, caminando por entre los repugnantes nódulos grises de aquella extraña sustancia. También registramos la parte de proa, y averiguamos que efectivamente, salvo nosotros, no había nadie a bordo. Ya sin ninguna duda al respecto, volvimos a proa, y procedimos a instalarnos tan cómodamente como nos fue posible. Entre los dos pusimos orden, y limpiamos dos de las cabinas, y después miré si en el barco había algo comestible. No tardé en comprobar que así era, y mi corazón dio gracias a Dios por su bondad. Además, descubrí dónde estaba la bomba de agua dulce, y tras repasarla, comprobé que el agua era potable, aunque tenía un saborcillo desagradable. Durante varios días, permanecimos a bordo del barco, sin tratar de llegar a la playa. Trabajábamos afanosamente para hacer de aquel un lugar habitable. Sin embargo, ya entonces empezábamos a darnos cuenta de que nuestra suerte era aún menos deseable de lo que hubiera cabido imaginar, pues aunque, como primera medida, rascamos las manchas de aquella sustancia que había en el suelo, y las paredes de los camarotes y el salón, en el plazo de 24 horas recuperaban casi su tamaño original, lo cual no sólo nos desalentaba, sino que nos inspiraba una vaga sensación de inquietud. Con todo, no estábamos dispuestos a darnos por vencidos, así que volvíamos a poner manos a la obra, y no sólo rascábamos la masa, sino que los sitios donde había estado, los regábamos profusamente con ácido carbólico, pues en la despensa había encontrado una lata llena. Sin embargo, al final de la semana, la sustancia volvía a presentar toda su fuerza, y además, se había propagado a otros lugares, como si nosotros, al tocarla, hubiéramos permitido que los gérmenes se esparcieran. Al despertar en la mañana del séptimo día, mi amada se encontró con que una pequeña porción de la misteriosa sustancia crecía en su almohada cerca de su cara. Al verlo, se vistió a toda prisa y vino a mí. En aquel momento, me encontraba yo en la cocina, encendiendo el fuego para el desayuno. Ven conmigo, John, dijo, y me condujo a popa. Al verlo que crecía en su almohada, me estremecí, y en aquel mismo instante, decidimos abandonar enseguida el barco, y ver si podíamos instalarnos más cómodamente en tierra firme. Rápidamente recogimos nuestras escasas pertenencias, y entonces vi que incluso entre ellas había aparecido la masa, pues en uno de los chales de mi amada, cerca del borde, había un poco. Tiré la prenda por la borda sin decirle nada a ella. La balsa seguía en el costado del barco, pero como era demasiado difícil gobernarla, eché al agua un bote pequeño, que colgaba del lado de popa, y a bordo del mismo nos dirigimos a la playa. Mas, al acercarnos a ella, poco a poco me di cuenta, de que la vil masa que nos había hecho abandonar el barco, empezaba a cubrir todo cuanto había en tierra. En algunos sitios formaba montículos horribles, fantásticos, que casi parecían moverse como si albergaran algún tipo de vida silenciosa, cuando el viento pasaba sobre ellos. En otras partes tomaba la forma de dedos inmensos, mientras que en otras se limitaba a extenderse lisa, viscosa y traicionera. En algunos sitios hacía pensar en árboles enanos y grotescos, llenos de nudos y pliegues extraordinarios, y todo ello se movía a ratos horriblemente. Al principio nos pareció que en toda la costa que había a nuestro alrededor, no quedaba ni un solo lugar que no estuviera oculto bajo aquella horrible sustancia. Pero más tarde, pudimos comprobar que nos equivocábamos, pues al navegar, siguiendo la costa, a cierta distancia vimos una pequeña extensión de algo que parecía arena fina, y allí desembarcamos. No era arena. Lo que era no lo sé. Lo único que he podido observar es que sobre ella no crece la masa, mientras que nada más que ésta aparece en todas partes, salvo allí donde esa tierra que parece arena, dibuja extraños senderos entre la gris desolación, que es en verdad un espectáculo terrible de ver. Es difícil haceros comprender cómo nos animamos al encontrar un sitio que aparecía absolutamente libre de aquella sustancia. En él depositamos nuestras pertenencias. Luego volvimos al barco para recoger las cosas que parecía que íbamos a necesitar. Entre otras cosas, logré llevarme a tierra una de las velas del barco con la que construí dos tiendas pequeñas, las cuales, pese a tener una forma irregular, cumplían su cometido. En ellas vivíamos y teníamos almacenadas las cosas que necesitábamos, y durante varias semanas todo fue bien, sin que sufriéramos ningún percance digno de señalar. A decir verdad, nos sentíamos muy felices, ¿por qué? ¿Por qué estábamos juntos? Fue en el pulgar de la mano derecha de mi amada donde apareció la primera porción de sustancia gris. No era más que una pequeña mancha circular muy parecida a una luna gris. Dios mío, qué temor embargó mi corazón cuando ella me la enseñó. La lavamos entre los dos, rociándola con ácido carbólico y agua. Al día siguiente, por la mañana, volvió a enseñarme la mano. La mancha gris, parecida a una verruga, volvía a ser visible. Durante un rato estuvimos mirándonos en silencio. Luego, todavía sin mediar palabra, nos pusimos a eliminarla de nuevo. Estábamos a la mitad de la operación cuando de pronto mi amada dijo, ¿Qué es eso que tienes en la cara, amado mío? Su voz reflejaba inquietud. Alcé la mano para tocarme la cara. Ahí, debajo del cabello junto a la oreja, un poco hacia el frente. Mi dedo se puso en el lugar que me indicaba. Y entonces lo supe. Primero acabemos de curarte el pulgar. Dije. Y ella se sometió, solo porque temía tocarme antes de que se lo hubiera limpiado. Terminé de lavarle y desinfectarle el pulgar. Y entonces ella hizo lo propio con mi cara. Al terminar, nos sentamos y estuvimos hablando durante un rato. Hablamos de muchas cosas, pues en nuestras vidas acababan de irrumpir pensamientos inesperados y terribles. De pronto sentimos miedo de algo peor que la muerte. Hablamos de cargar el bote con provisiones y agua y hacernos a la mar. Pero por diversas causas éramos impotentes y la sustancia ya nos había atacado. Decidimos quedarnos y que Dios hiciera con nosotros su voluntad. Nosotros esperaríamos. Pasó un mes, dos meses, tres meses, y las manchas iban creciendo a la vez que aparecían otras. Pero seguíamos esforzándonos por luchar contra el miedo. Tanto es así que sus progresos eran lentos, relativamente hablando. De vez en cuando nos aventurábamos a volver al barco en busca de cosas que nos hacían falta. Allí comprobamos que la sustancia crecía de modo persistente. Uno de los nódulos de la cubierta principal no tardó en llegar a la altura de mi cabeza. Para entonces ya habíamos abandonado toda esperanza de salir de la isla. Nos dábamos cuenta de que, padeciendo de aquel mal, no nos permitirían volver con los demás seres humanos. Una vez hubimos llegado a tal conclusión, comprendimos que era necesario vigilar nuestras existencias de alimentos y agua, pues a la sazón no sabíamos cuánto tiempo pasaríamos allí, aunque era posible que fuesen muchos años. Esto me recuerda que ya os he dicho que soy un anciano. No es así si nos atenemos a mis años. Pero, pero... Se interrumpió, pero luego continuó hablando con cierta brusquedad. Como decía, sabíamos que teníamos que ir con cuidado con nuestros alimentos, pero ignorábamos que nos quedasen tan pocos. Fue una semana después cuando descubrí que todos los demás depósitos de pan que yo suponía llenos estaban vacíos y que aparte de algunas latas de verduras y carne y algunas otras cosas, no teníamos nada para comer excepto el pan del depósito que yo había abierto. Al descubrir esto, decidí hacer algo, lo que pudiese, y traté de pescar en la laguna, pero no lo conseguí. Entonces me sentí un tanto inclinado al desespero, hasta que se me ocurrió que podía probar suerte fuera de la laguna, en mar abierto. Aquí pescaba algún que otro pez, pero con tan poca frecuencia que apenas resultaba suficiente para protegernos del hambre que nos amenazaba. Empecé a pensar que nuestra muerte sobrevendría probablemente a causa del hambre y del crecimiento de la sustancia que se había apoderado de nuestros cuerpos. En ese estado se encontraban nuestros ánimos cuando el cuarto mes tocó a su fin. Entonces hice un descubrimiento de verdad horrible. Una mañana poco antes del mediodía regresé del barco con un pedazo de galleta que quedaba en él y vi que mi amada estaba sentada ante la entrada de la tienda comiendo algo. ¿Qué es, amada mía? Le pregunté en el momento de saltar a tierra. Mas al oír mi voz pareció un tanto confundida y volviéndose con gesto furtivo arrojó algo hacia el lindero del pequeño claro. Cayó más cerca de lo que ella deseaba y yo que empezaba a sentir una vaga sospecha me acerqué y lo recogí. Era un trozo de la sustancia gris. Al acercarme a ella con aquello en la mano se puso pálida como un cadáver y luego se rumorizó. Yo me sentía extrañamente aturdido y asustado. Querida mía, querida mía, dije incapaz de decir nada más. Pero al oír mis palabras no pudo resistirlo y rompió a llorar amargamente. Poco a poco cuando se fue calmando me confesó que lo había probado el día anterior y que le había gustado. La obligué a arrodillarse y le hice prometer que no volvería a tocarlo por grande que fuera nuestra hambre. Después de prometérmelo me dijo que el deseo de comer de aquello le había sobrevenido de pronto y que hasta el momento de sentir tal deseo la sustancia no le había inspirado más que una repulsión infinita. Unas horas después sintiéndome extrañamente desasosegado y muy consternado por lo que había descubierto eché a andar por uno de los senderos retorcidos que formaba aquella especie de tierra blanca que parecía arena y que cruzaba la sustancia gris. Ya me había aventurado por allí en otra ocasión aunque sin llegar muy lejos. Esta vez hallándome enfrascado en pensamientos que me llenaban de perplejidad llegué mucho más lejos. Súbitamente salí de mi ensimismamiento al oír un ruido extraño y áspero a mi izquierda. Al volverme rápidamente vi que algo se movía entre la masa que había cerca de mí y que presentaba unas formas extraordinarias. Se balanceaba de un modo precario como si poseyera vida propia. De pronto mientras mis fascinados ojos contemplaban aquello pensé que se parecía de un modo grotesco a la figura de un ser humano deforme. Todavía estaba pensando en ello cuando se oyó un ruido desagradable como si algo se estuviera rasgando y vi que uno de los brazos que más bien parecían ramas se estaba despegando de las masas grises que lo rodeaban y acercándose a mí. La cabeza una especie de bola gris sin forma definida se inclinó hacia mí. Me quedé allí parado como un estúpido y el brazo repugnante me rozó la cara. Proferí un grito de terror y retrocedí apresuradamente unos pasos. En mis labios notaba un sabor dulzón. Pasé la lengua por ellos y al instante sentí que me embargaba un deseo inhumano. Me volví y cogí un puñado de sustancia luego más y más. Mi deseo era insaciable mientras devoraba la sustancia el recuerdo del descubrimiento de la mañana penetró en el laberinto de mi cerebro. Dios lo había enviado. Tiré al suelo el fragmento que tenía en la mano luego totalmente abatido y sintiéndome horriblemente culpable regresé al pequeño campamento. Creo que en cuanto puso sus ojos en mí ella lo adivinó. Merced a alguna intuición maravillosa que el amor debía de haberle dado. Su comprensión silenciosa hizo que me resultara más fácil confesarle mi repentina flaqueza aunque omití decirle la cosa extraordinaria que había ocurrido antes. Deseaba ahorrarle todo terror innecesario. Mas lo que había descubierto resultaba intolerable y hacía nacer un terror incesante en mi cerebro pues no me cabía la menor duda de que había presenciado el fin de uno de los hombres que habían llegado a la isla en el barco que estaba en la laguna y en aquel fin monstruoso había presenciado el nuestro propio. En lo sucesivo nos abstuvimos de aquel alimento abominable aunque el deseo de comerlo se nos había metido en la sangre. Sin embargo nuestro temible castigo era inminente pues día a día con una rapidez monstruosa la sustancia fangosa iba apoderándose de nuestros pobres cuerpos. Materialmente no podíamos hacer nada para detenerla y así nosotros que habíamos sido humanos nos convertimos en... Bueno cada día importa menos solo solo que habíamos sido un hombre y una doncella y cada día resulta más terrible la lucha por resistirse al hambre al deseo lujurioso de comer esa horrible sustancia. Hace una semana terminamos la galleta y desde entonces he pescado tres peces. Me he encontrado pescando aquí esta noche cuando vuestra goleta surgió de entre la niebla y casi se me echó encima. Entonces os llamé el resto ya lo conocéis y que Dios os bendiga por vuestra bondad para con un par de pobres almas proscritas. Se oyó el ruido de un remo al sumergirse luego el de otro después la voz habló de nuevo y por última vez atravesando la niebla que la envolvía fantasmal y lúgubre. ¡Que Dios os bendiga! ¡Adiós! ¡Adiós! Gritamos al unísono con voz ronca y el corazón rebosante de emociones. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que empezaba a amanecer. El sol lanzó un rayo aislado sobre el mar oculto. La luz mortecina perforó la niebla y con un fuego melancólico iluminó la barca que se alejaba. Aunque no muy claramente vi algo que cabeceaba entre los remos me hizo pensar en una esponja una esponja grande y gris que movía la cabeza arriba y abajo. Los remos continuaron moviéndose. Eran grises igual que la barca y mis ojos buscaron inútilmente el lugar donde la mano se unía al remo. mi mirada volvió rápidamente a la cabeza. Se inclinaba hacia delante cuando los remos se movían hacia atrás a causa del golpe. Luego los remos se hundieron. La barca salió de la zona iluminada y la la cosa se perdió de vista en medio de la niebla sin dejar de cabecear. Gracias.